Amigos, ayer en el Tribuno nos encontramos nuevamente, igual que ayer, en Barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad, porque le están dando el último adiós a Alejandra Cardoso, la mujer que encontraron muerta en las inmediaciones del vertedero San Javier. La familia cuenta que tenía toda la cara cortada, que fue cortada con vidrios, también que la encontraron maniatada, y el cuerpo tenía muchos, pero muchos signos de violencia, también se habla de un abuso, y los allegados, los familiares y amigos, dicen y confirman que esto se trata de un femicidio, y que la pareja, la expareja o pareja está detenida, es lo que dicen los allegados, y además están invitando a una marcha que se va a realizar el miércoles, el Día de la Mujer, el 8 de marzo, nosotros vamos a acercarnos, a hablar con la gente, si están en minutos nada más, están por sacar el cajón. Vamos a ver si podemos hablar con la mujer. ¿Cómo le va? ¿Qué relación tenía con Alejandra? Y quería consultar, y lo que nos dijo detrás de cámara, que se va a realizar una marcha, que invite a la gente, cuándo y dónde se realizará. Buenos días, yo no tenía ningún vínculo, yo vengo de otro barrio, que está del Gran Burbe, vengo yo, vengo a acompañar a la familia y a solidarizarme. Bueno, la marcha va a ser el día 8, en la Plaza 9 de Julio. En la Plaza 9 de Julio. Me decía que se trata que la familia habla de un femicidio, que la pareja está detenida. Sí, sí, eso están diciendo ellos. No puedo decir más nada porque no sé mucho, digamos. Vine a acompañar a la familia nada más. No sé mucho del tema, porque no, me cuesta hablar esto a mí también, porque soy madre y es muy feo lo que está pasando. Sí, y bueno, también tengo que decir que estos barrios son los barrios olvidados, que acá no viene nadie a verlos, nadie se solidarizó con ninguna ayuda de algún profesional, una psicóloga, algo de eso. Sí, los restos serán llevados al cementerio de Padua. Y quería saber, bueno, será trasladado en colectivo, la gente va ahí. Sí, va a ver colectivo y bueno, el que quiera acompañar en sus vehículos particulares. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Me pasó la palabra de una señora que no tiene ningún vínculo familiar, ni conocía a Alejandra, pero de igual manera viene a apoyar este duro momento, este duro momento que está pasando la familia. Hay mucho llanto, mucho dolor, mucha tristeza. Se puede ver que le están dando el último adiós allí atrás, porque en cualquier momento se llevarán el cajón, el cuerpo de Alejandra, al cementerio de Padua, cerca de la terminal, en un colectivo donde acompañará a toda la gente. Así que, Desarrollo Social de la Municipalidad, puso el colectivo. Podemos ver cómo la gente está ya por retirar el cajón en cualquier momento nada más. Hay mucha tristeza, mucho dolor. Ayer habló el padre con nosotros, nos contó cómo fue la historia, recibió un audio, un mensaje de WhatsApp de su hija, por última vez, que luego tuvo que borrar porque no tenía memoria su celular y no lo puede dar de prueba. Ella le dijo que venía en colectivo, pero él escuchó que venía en una motocicleta, y de ahí sí, no pudo ver nunca más a su hija, su hija nunca más llegó. Y la madre también se encuentra muy, pero muy triste, no puede dar declaraciones en este momento. La familia y también la prima que habló con nosotros se encuentran desconsolados, y es entendible por esta situación. Y este desenlace que tuvo Alejandra Cardoso, podemos ver que también hay banderas acá en apoyo. Juntas nos hacemos más fuerte, ni una menos. Toda la gente que viene a apoyar, quizás no tiene ningún vínculo con Alejandra, o algún vínculo familiar o amistad, pero como la señora que habló hace un ratito nada más, vienen a apoyar la causa para que algo así no vuelva a suceder, y dejen de pasar estas situaciones, estas cosas. Repetimos, estamos en Barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad, en el último adiós de Alejandra Cardoso. Vamos a acercarnos un poquito. En instantes nada más, ya retira el cajón de Alejandra, que fue encontrada muerta en las inmediaciones del vertedero San Javier. Bueno señora, el último adiós de Alejandra, habló con nosotros ayer, me imagino el dolor y la tristeza de este duro momento. Sí, es muy duro, aparte de ver el cuerpo de ella como estaba, es algo que no tiene explicación, por qué le hizo tanto daño, por qué le golpeó tanto, que se haga justicia, que se haga justicia, porque no quede tener en olvido, como ya dije, con los casos de Celeste, del abuelito, de la chica que fue violada. Por favor, que se ayude, que se haga justicia, en eso pedimos justicia. ¿Usted qué vínculo tiene con Alejandra? Yo soy la consuegra de la madre. Me imagino igual la tristeza, y más de los padres que se encuentran desconsolados. Es que no tiene nombre, que le quiten a una madre o un hijo, no tiene nombre. Es un dolor que nunca lo van a superar, pero van a tener que aprender a vivir con ese dolor. Pero van a vivir bien, si se hace justicia, si se hace justicia, ellos van a poder estar tranquilos también. Los cercanos a Alejandra hablan de un femicidio. Y sí, es un femicidio, fue un femicidio. Ya está, ya todo, todo indica que fue un femicidio. Todo, porque la gente que la vio por última vez, donde ella trabajó, el recorrido que ella hizo hasta su casa, en la última vez con quien la vieron, es un femicidio. Nos contaban ayer que ella era una mujer muy trabajadora, tenía una niña de cuatro años, y que estaba trabajando para comprarle los útiles, y salía a altas horas de la noche de trabajar, y bueno, lamentablemente nunca llegó. Ella sí, ella trabajaba, ella trabajaba, y ese día ella tenía que comprar los útiles a su hija, pero no llegó ni a comprarle los útiles, porque le arrebató la vida, le arrebató la vida, y la dejó a su hijita, a su madre. Ella va a vivir toda la vida sin su mamá, toda la vida sin su mamá. La espera, usted la espera, su mamá, y duele decir que no va a volver más su mamá. Ella era así. Muestra la imagen de Alejandra. Ella era así. La están velando en cajón cerrado, porque está totalmente desfigurada, totalmente desfigurada. Por eso que la están velando a cajón cerrado. Miren lo que ella era. Y si ustedes hubieran podido ver por cómo estaba la mandíbula quebrada, sin dientes, con el cabello, estaba... No se puede, no se puede, no se puede. Me imagino el dolor y la tristeza de explicarle a una niña de cuatro años que pregunta por su mamá que ya no va a volver. Es muy doloroso, es muy feo. No se puede, no se puede. No, 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 no entiende. Por más que uno le diga, la mamá se fue al cielo, ella espera, dice, ¿quién va a volver mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Le quita a su mamá. Ella ahora quedó sin su mamá. Y a los padres le quitaron a una hija. Eso es injusto lo que le hizo. Así que pido justicia, justicia por Lorena, por Lorena Alejandra, que se haga justicia. Me imagino que invita también a convocar, convoca a toda la gente, a que se va a realizar una marcha el 8 de marzo, en la Plaza 9 de Julio. Sí, vamos a estar ahí pidiendo justicia por ella. Así que a todos, invitamos a todos que nos apoyen, para que ya no siga habiendo más femicidios, para que se acabe esto. Porque no tienen derecho de quitar la vida de una mujer. Vienen de la mujer. No puede ser que le quiten la vida de una mujer. No respetan, no tienen valores. No tiene corazón. Es inhumano el hombre. En cualquier momento se retira el cajón, pero el acompañamiento a la familia no va a dejar de estar, ya sea también en el cementerio, y luego en lo que resta de la vida, con su hija también, que me decía que preguntaba por ella, y que no saben cómo explicarle que su mamá no volverá. Sí, así es. Ahora vamos a dejar sus restos, pero siempre acompañándole a la familia. Más a la nena, porque ella ahora va a necesitar de mucho cariño, mucha contención, para que supere la ausencia de su mamá. Bueno, muchas gracias. Poder comprarle los útiles para que su niña pueda empezar el jardín, y termina de esta manera, como decía la señora recién, siendo velada, cajón cerrada, porque estaba totalmente desfigurada. tenía cortes en la cara con vidrios, ella recalcó que tenía la mandíbula quebrada, que no tenía ni dientes, los padres no se podieron despedir, ya que estuvo todo el tiempo el cajón cerrado, y los allegados, sus amigos, su familia, hablan de un femicidio, y que ya está detenido. La pareja, que es el principal acusado, de este femicidio, con el que dice que la vieron por última vez, ya que el padre dice que escuchó, que venía en una moto, y no en un colectivo, y que estuvo con él. También dicen que la amenazaba de muerte, que la violentaba ya con anterioridad, y bueno, todo terminó en este desenlace. Vemos como la familia, no se quiere desprender lógicamente del cajón, porque están, están dándole el último adiós a Alejandra, y lo peor de todo, a cajón cerrado allá, que recibió, su cuerpo recibió muchísima, pero mucha violencia. En este caso, vamos a ver si, si podemos acercarnos un poquito más. O sea, en cualquier momento, retiran el cajón. Alejandra, están dándole el último aplauso. Mucha gente, que se hizo presente acá, en el barrio La Paz, en la zona sudeste de la ciudad, para reclamar, esa es justicia, se viene en el cajón. Están dándole el último adiós, retiran el cajón de Alejandra, los familiares, mucha conmoción, llanto y tristeza, lógicamente. ¡Justicia! El pedido de justicia por Alejandra, ¡Justicia! de toda esta gente. ¡Justicia! Pasa allí, retira el llanto de la familia, de los padres, que se encuentran en este duro momento. Acompañamos en este profundo dolor que siente toda la familia y todos los allegados. están llevando el cajón en el último adiós. Repetimos, Alejandra, 34 años, que fue encontrada, muerta en el vertedero San Javier, en las inmediaciones del vertedero San Javier. Toda violentada, con cortes en la cara, maniatada, ya está detenida la pareja y se habla de un femicidio. Los familiares no tienen dudas de que fue un femicidio. La Municipalidad de Salta brindó a un colectivo para llevarlos al cementerio de Padua. Y el pedido de justicia, recordemos que se llevará a cabo una marcha en la Plaza 9 de Julio, justamente el Día de la Mujer, el 8 de marzo, para pedir por Alejandra Cardoso. Podemos ver el padre también. Ahí se va. Cómo se llevan en el cajón. Toda la gente acompañando. Con mucho dolor y tristeza. Ahí está Daniel Cardoso, su papá. Es el que va primero. La gente me está haciendo un recorrido por el barrio La Paz, un barrio donde ella siempre transitaba y el que estaba volviendo después de su trabajo, de esa fatídica noche, terminaron con su vida. Como lo dice la familia, que esto fue un femicidio, ya hay un detenido. Y por eso están haciendo un recorrido por el barrio de Alejandra, por el barrio La Paz. Su padre se lo ve ahí. Y la gente que pide justicia. Con mucho dolor y tristeza por este hecho que ocurrió. La gente con lágrimas en los ojos, marchando, aplaudiendo al grito de justicia para que esto no quede de la nada. Ahí vemos cómo el padre se encuentra desolado, desconsolado, en este duro momento que atraviesa la familia Cardoso, donde en este momento están realizando un recorrido por las calles que ella transitó, por su barrio, por el barrio La Paz en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Será enterrada en el cementerio de Padua en cualquier momento. la gente que acompaña, que está desde muy temprano, desde ayer también, cuando llegó el cuerpo, el cajón en todo momento estuvo cerrado, ya que el cuerpo presentaba muchos signos de violencia. Declaró hace rato una señora que no tenía dientes, tenía la mandíbula quebrada, tenía cortes en la cara con vidrios. La verdad, un hecho de mucha violencia. ya está detenida la pareja en este hecho donde Alejandra fue encontrada en las inmediaciones del vertedero San Javier. Muerta, mañatada, desnuda, con cortes en la cara. Un hecho muy violento. Podemos ver los carteles también. Niños, adultos, todos con una foto de Alejandra con carteles pidiendo justicia en este momento por esta mujer ni una menos también dicen los carteles atrás representados con el color morado y nos dicen que se realizará una marcha el 8 de marzo, el miércoles 8 de marzo en la plaza 9 de julio. Justicia. En pedido de justicia. Justicia. En toda esta gente que se suma y acompaña el dolor de la familia Cardoso vemos cómo se están metiendo el cajón en el coche fúnebre el último dios de Alejandra Cardoso los allegados los familiares que están depositando el cajón que será trasladado al cementerio de Padua donde descansarán sus restos para toda la eternidad. mucho llanto tristeza dolor en la definición en este momento podemos ver cómo la familia los amigos todos los allegados acercan a tocar por última vez el cajón de esta mujer que fue encontrada muerto en las inmediaciones allá se ve el padre y la madre que vienen caminando con mucho dolor ayer habló con nosotros nos contó cómo fue la situación que recibió por última vez un mensaje de Alejandra esa noche donde terminaron con su vida como lo dice la familia mucho llanto ahí está se acerca el padre consolado por toda la gente presente podemos ver la tristeza en carne propia con lo que pasó también sus compañeras de fútbol que se acercan en este duro momento donde se están yendo en el colectivo que puso la municipalidad hacia el cementerio de Padua donde sus restos descansarán para toda la eternidad se despide de la gente con sus carteles ¿no te da bronca lo que pasó? ¿no te da bronca lo que pasó? ¿te da bronca lo que pasó? si es un momento duro no te da bronca la intendente hija de puta que venga y que tiene que hacer que en el verdadero hay 300 chicos y que siga haciendo el mismo tema todas las veces bueno se ve se ve la tristeza de la gente y me imagino que recuerda la bronca mira ahí están los padres mira sacala es la bronca se ven los padres porque no hacen nada se ven los padres que no pueden hablar piden justicia piden justicia señor donde donde piden piden justicia la gente pide justicia y se realizará una marcha el el 8 de marzo piden justicia por mi hija cadena perfecta por ese hijo de puta que la mató a mi hija siendo una madre trabajadora luchadora por mi hija trabajaba día a día para ganarse el pan para su hija piden justicia tengo mucha bronca mucha bronca tengo por ese hijo de puta mucha bronca mucho dolor no me la van a devolver nunca ¿Qué saco yo con tener a mi hija en un cajón? No saco nada. Dejó a mi nieta de tres años. La dejó sin madre. No tiene su mamá a su lado ya. No la va a tener nunca más. Pido justicia. Ese hijo de puta merece morir. Merece morir hijo de puta y cadena perpetua. Bueno, se está la fuerte declaración de la madre que se está retirando. La fuerte declaración, un testimonio lleno de llanto, de dolor de la madre en el barrio La Paz. En el barrio La Paz. Acá piden seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Vemos que la gente se está retirando en el colectivo que brinda la municipalidad. Se van las motos también en el cementerio de Padua. Pudimos escuchar a la madre también en llanto pidiendo justicia. Piden perpetua y hablan de un femicidio. La pareja ya está detenida. Y bueno, los restos serán velados en el cementerio de Padua, donde descansará el resto para la eternidad. Alejandra Cardoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!